La Alcaldía de Valledupar implementó nuevas medidas de restricción en el municipio para contener la propagación del coronavirus, cuyos casos van en aumento en la ciudad. Es así como hasta el 1 de marzo del presente año el horario de cierre para supermercados, centrales de abasto, mercados y tiendas será hasta las 9 de la noche, mientras que los bares, billares y restaurantes podrán prestar sus servicios abiertos al público hasta las 11 de la noche. Igualmente quedaron prohibidos los carnavales para esta vigencia, al igual que reuniones y eventos masivos. Las nuevas restricciones son complementarias a las establecidas en el Decreto 766 del 3 de diciembre del año 2020, que prohíbe el ingreso y expendio de bebidas alcohólicas en los balnearios Hurtado y La Vega, así como la limitación de aforo para estos sectores, medida esta que se extendió hasta el 1 de febrero del año 2021. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero! ¡Visítanos en la carrera 10, número 1319, Barrio El Obrero! CC por Antarctica Films Argentina